Ey que tranza perros, vamos a pistear o que pedo Simón que se arme, que se arme Ey we estaría bien verga, no más que no traigo feria No hay falla, no hay falla Vámonos pues Vente negrita chula, vente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Avísele a sus padres que no vamos a llegar Llegó el fin de semana y nos largamos a pistear Vente negrita chula, vente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Avísele a sus padres que no vamos a llegar Llegó el fin de semana y nos largamos a pistear Que por las tardes a la playa ya te vas Jálate a tus amigas que nos vamos para el bar Haciendo la música de corazón Me gusta la party que empieza el fiestón Todos a seguirla pasando chingón Destapa la fría y que rola en el blón Así bien cabrón, como de que no Mami suavesón, bailes de cumbión Me dio mamalón, pero prendidón Pa' todo el que quiera, cáigale Simón Hasta que amanezca pa' todo en mi clica Fumando María de la que te pica No nos importa si alguien nos critica Yo no me callo, ya no me la aplican Esto comenzó, todo se prendió La vivo mejor, con un caguamón Ya no quiero amor, nada me dejó La paso de fiesta con todo el bandón La cocucumbia, pa' la morena, pa' la rubia Todos andamos hoy de rumba Caiga la party que retumba Hasta la tumba Dos fines de semana es de agarrar la borrachera De pensar en todo cuando destapó una güera Cayo la primera y las demás me caen mejor Adicto a las mujeres, pero también al alcohol Hago lo que quiero y siempre ando al tiro No la pasamos como vampiro Sé lo que cargo, por eso me cuido Pásele, pásele a lo barrido Ando con Cali y con Hugo Padrino Nada es por suerte, es cosa del destino Ando volando por el coladino No se agüita si sabía lo que vino Me, no he parado desde ayer Gocé y le seguí hasta amanecer Oye, es otra noche va a sucederla Ne, es que a mí me enloquece Es que trance a mil vengo atrás Ando bien pedo a la ver Le dije a mi jefe, présteme el ranflón Le marqué a mis cómics, dijeron Simón Me puse bien pedo y andaba en el pedo Valió verga el jale, me corrió el patrón Me agarré chingazos con otro cabrón La andaba metiendo sin pinche condón Me andaba saliendo de la carretera Yo en bota y la otro caía en el corralón Ay, cómo me encanta la borrachera Puedo vivir así toda la vida entera Mija, ya tengo mis años pa' saca guamera Dime por qué esperas que no te encueras Báilele cabrón con el ritmo de acordeón, güey Metalesas son, batería y no me estorbe Báilele cabrón con el ritmo de acordeón, güey Metalesas son, batería y corazón Vente negrita chula, vente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Avísele a sus padres que no vamos a llegar Llegó el fin de semana y nos largamos a pistear Vente negrita chula, vente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Avísele a sus padres que no vamos a llegar Llegó el fin de semana y nos largamos a pistear Que por las tardes a la playa ya te vas Jálate a tus amigas que nos vamos para el bar Hey, es el calaco parga Carlos Luengo, man Igual Arcon, wey Visual Dile Lo unes Music Ya te la sabes A huevo Báilele, puto La cumbia Y si no, báilele pero a la verde